Televisión No, no creo, pero hacemos un live, si tú quieres No, ok ¿Cuánto dinero va a quedarse tranquilo y a pasarlo bien? ¿Cuánto dinero va a joder? Mira, yo siempre hago una pregunta antes de empezar a hacer esto Anotar el problema ¿Ustedes quieren este show con salsa dulce o salsa picante? ¿Dulce o picante? ¿Dulce o picante? Yo siempre hago esta pregunta porque siempre hay una vieja que no se sigue La vieja se cree que yo toco violín ¿Dulce o picante? Para mí es un placer de verdad estar aquí esta noche compartiendo con todos ustedes Le voy a hacer una pregunta ¿Cuántos saben qué juez quiere Mirando que yo le compre? ¿Cuántos conocen a Don Gapo? Viejo embustero Aquí en Villalba hay algún viejo embustero ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el viejo embustero de aquí de Villalba? Parece que hay dos o tres viejos embusteros ¿Verdad? Aquí en Villalba Para mí es un placer estar aquí con ustedes De verdad que sí Con su pregunta Hay aquí gente de Ponce Hay gente de Ponce Hay gente de Jallunya De Barranquita De Humacao De Humacao De Fajardo De Coamo Hay gente de Coamo Y los de Villalba Bueno se supone que a mí me dijeron que yo iba a venir para acá Y que iba a haber una orquesta que me iba a acompañar ¿Dónde está la orquesta que me iba a acompañar? Aquí ¿Dónde está la orquesta que me iba a acompañar? Aquí ¿Ustedes conocen al carnicero puerto y sucio? Sí Cuéntame el aplauso al carnicero puerto y sucio Muchas gracias, gracias Venga acá ¿Y usted qué hace? Bueno pues yo toco piano Ajá Yo canto Yo hago imitaciones Ah usted se va a imitar Seguro ¿Vuede a imitar sonidos? Claro Hay que decir bueno Imíteme un perro Eh pero grande o chiquito Bueno grande primero Grande primero Sí, grande Y uno pequeño ¿Usted puede imitar un gato? Fácil ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo hace la vaca? Las lapas ¿Cómo hacen las lapas? ¿Cómo hacen las lapas? Vamos a olvidar eso No, 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 no Yo quiero aprender y mejorar en mi negocio ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacen las lapas? ¿Verdad que todo el mundo sabe cómo hacen las lapas? Eh, pues ya, dime cómo hacen las lapas Bueno, señor, vamos a ir, vamos a ir No, 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 no Dime cómo hacen las lapas ¿Qué sabe cómo hacen las lapas? Las lapas son babosas ¿Y cómo hacen? Mira, ella sabe Dice qué hacen ¿Cómo? ¿Y entonces usted hace imitaciones? Hago imitaciones ¿A quién usted puede imitar? Por ejemplo, a Daniel Santos En Inquieto de Alacodero A Daniel Santos ¿Seguro? ¿Alguien conoce aquí a Daniel Santos? ¿Escuchad la música de Daniel Santos? ¡Sí! Vamos a una prueba Imite a Daniel Santos A ver si me da por unidad Yo tengo ya la casita Que tanto te prometí Y llena de margaritas Para ti Para ti Es una cansa bonita Es una cansa invernal Y en tierra, man, se sitúe Otra vemos nuestro hogar Para ser en un feliz Para podermos cantar Aquella canción que dice así Con tu ritmo tropical Aquella canción que dice así Con tu ritmo tropical Ala, la, 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 la La, 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 la Que listos de mucha vida Me borra Y mucha felicidad Yo tengo ya la mens everywhere me da mucha felicidad. A mí no se me pareció a Daniel Santos, a mí se me pareció a Paquita la del Barrio. ¿También? ¿También? ¿A Paquita la del Barrio? También tengo una canción de Paquita la del Barrio y dedicada a usted precisamente. ¿Dedicada a mí? ¿Cuál es esa? Rata inmunda y no más duro, historia de la vida, adecencio mal hecho. Infraumana, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Infraumana, culera ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de oscura, pa' maneto, te estoy hablando a ti. Porque un pajarito cualquiera, aun siendo tan chiquito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¡Solta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¿A usted no le gustó a Santón? ¡Oh! ¿Ustedes entienden que canta? ¡Eh! 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 una de las razones que yo quería irme para Estados Unidos a hacer show. Es una para ti, papá. Oye, 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 oye. No te vayas lejos, por si acaso no caes nada. Mira, te voy a decir una cosa. Eso fue una de las razones que yo me quería ir para Estados Unidos a hacer show. La verdad es que insultos no son buenas. Ahora, yo no puedo ir a hacer show para allá, porque yo tengo un poquito problema con el inglés. ¡Para vaya a ser inglés! ¿Cuántos de los que están aquí saben inglés? El inglés es el idioma más difícil del mundo. El inglés a mí no me entra, señores. Mira, mira si el inglés es un idioma más difícil. En inglés, en inglés, ojo a size. Hay ese cielo y el hielo es amarillo. Yo me acuerdo, mira, yo me acuerdo. Yo era súper en un condominio. Ustedes eran el súper, ¿verdad? El conserje. Yo era súper allá en un condominio en el Bronx. Y me acuerdo una vez que bajó una señora y me dice, ¡Mire, Mareco! Porque tú sabes que uno tiene que atender todos los apartamentos y los problemas que hay en el apartamento del edificio. Y bajó una señora y me dijo, ¡Mire, Mareco! Y yo, ¿qué pasó? Me dice, ¡Mire, yo tengo un problema! Y yo, ¿cuál es el problema suyo? Y me dice, ¡Bueno, que el tren pasa bien pegado del apartamento mío! Y cuando el tren pasa, la vibración me tumba de la cama. Y yo, pero ¿cómo va a ser? Y dice, ¡Sí! Mira, el tren pasa ahí bien pegado del apartamento y con la vibración del tren, me tumba de la cama. Entonces yo le digo, ¡Pues viene señora! Pues yo tengo que subir allá aquí para chequear eso. Y subí al apartamento de la señora y estaba la cama y me dijo, ¡Mire, aquí está la cama! Y mire, la ventana aquí a pegar el tren, porque el tren es un elevado, pasa pegado de los apartamentos. ¡Ese era yo! Y entonces yo le dije, ¡Pues señora, déjame usar una cosa! Déjame ver si he perdido lo que usted dice. Y le dije, ¡Tire, yo me voy a acostar en la cama! Y cuando venga el tren, voy a ver si es verdad que la vibración me tumba de la cama. ¡Me acosté en la cama de la señora! Y de momento entra el marido de la señora. Y el tipo me dice, ¡Oiga! ¿Qué usted hace ahí en la cama? Y yo le digo, ¡Usted no me va a creer que yo estoy esperando el tren! A mí me han pasado unas cosas increíbles. Mira, la primera vez que yo me casé, yo me casé aquí en Ponce. Me casé en Ponce, qué sé yo qué, la boda, toda la cuestión, etc. Y entonces yo viajé sentado, no, yo viajé sentado en un hotel en Cabojojo allí, para la luna de miel. Y entonces me casé en Ponce, salí en la boda, todo el mundo, y yo como a las dos de la mañana le dije a la mujer mía, ¡Vamos! Y nos montamos en el casco y arrancamos para allá, para Cabojojo. Y en el camino yo tiré la mano para el lado y le agajé el murro a la mujer mía. ¡Epa! Le agajé el murro así. Toda la mujer mía me dice, ¡Maneco! Ya estamos casados, puedes ir más lejos. Y yo seguí, llegué hasta Madilla. ¡Maneco! 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 Mira, yo me acuerdo una vez que yo fui a Nueva York, pero a mí el inglés, yo nunca aprendí inglés. Me fui para Nueva York, me quedé en un hotel, y por la mañana bajé, 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 bajé a la calle a desayunar, y había una cafetería al frente, y me metí en la cafetería, me senté en la sillita, en la mesita, y vino el mesero de allá para acá, y yo le digo, ¡Yo quiero huevos y salchichas! Y el tipo me dice, ¡What?! Y yo le digo, ¡Quiero huevos y salchichas! Y el tipo me dice, ¡What?! Y yo, ¡Chico! ¡Quiero huevos y salchichas! Y me dice, ¡What?! ¡Vaya, se le suelta 70 veces! ¡Maldito se le emplee! Y le digo, ¡Mira, quiero huevos y salchichas! Y me dice, ¡What?! ¡Mira, lo cogí para un brazo y lo metí para el baño! Me bajé así y le dije, ¡Mira, esto es lo que quiero, carajo! Y el tipo me dice, ¡Ah, ok! ¡I know! ¡I know! ¡Ok! 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 ¡No problem! ¡No problem! ¡I know! ¡I know! ¡No! ¡Está bien! ¡Salimos para afuera! ¡Vuelvo desde aquí en la... en la sillita y la mesa! El mesero se va para allá y a los cinco minutos viene ella y va para acá, con un plato, con dos ciruelas y un maní. Ahora ya se han insueltas de 30 veces. Yo he tenido los problemas del mundo. Ahora mismo estoy teniendo problemas con el Facebook. ¿Más quítese el Facebook? ¿Cuántas mujeres tienen Facebook? ¿Todo el mundo tiene Facebook, verdad? No, ya las mujeres no quieren ni cocinar, ni mapear, ni nada. Estoy al día ahí, tiqui, 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 tiqui. Parece un pollo comiendo ahí, tiqui, 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 tiqui. No, todas las mujeres saben, cuando van a comer, se tratan el plato de comida, yo creo que no soy yo. Eso no falla, para nadie se me sabe. El Facebook parece un restaurante con tanto plato que ponen ahí. A mí un tipo los otros días me envió una cerveza así bien fría. Y él dice, ahí te envío esa cerveza, espero que la disfrutes. Como si tú le pudieras pasar la lengua a la pantalla para beberte. La mujer niña consiguió un vicio de Facebook, man. No sé Facebook. A la vez ya se han visto en el de 70 veces. Eso es todo lo que se comía ahí, se trataba el plato y lo ponía en Facebook. Y todo lo que, a donde quiera que iba, se trataba y ponía en Facebook. Un día me enfocó con él y le dije, mira, ¿se tratan en Luis, ponme en Facebook? A mala hora. La condena me veló, descuidado y me sacó la foto y la puse en Facebook. Y rápido una vieja vino y puso un comentario. ¿Dónde compraste las tenetas? Mira, yo me casé la primera vez por la iglesia. La segunda vez me casé por el juez. Y la tercera vez me casé por el mambo. Yo estaba lo más bien. Yo estaba lo más bien, soltero. Mala y hacen suerte 70 veces. Esa mujer mía es la más mala de la vieja. Mala, pero mala, 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 mala. Mira, mira si la mujer mía es mala. Mira si es mala. La mujer mía no cumpleaños. Muda el cuero como la culebra. Cuando yo llego a casa y en el sofá veo la muda. Ya me está tratando un cumpleaños. Mala. La mujer mía no duerme como todas las mujeres en la cama. La mujer mía no duerme en joya. Y el jabón le sale para arriba así. Mala. Mala. Mala que sea insuerte 70 veces. Porque ella es fea. Pero a mí lo que es fea no me molesta. Es lo que es mal. La mujer mía es la más fea de la vieja. Yo no he visto una mujer más fea que la mía. La mujer es más fea que caerse de frente con la mano dentro de los bolsillos. ¿Dónde está ella? Mira, la mujer mía es más fea que vaya a ir a un bala con la mamá de Urt. Porque si se ve bien feo. Mira si la mujer mía es fea. Que la mujer mía no está podido enviar unas fotos por internet. No, porque cuando la computadora la registra piensa que es un virus. La mujer mía no menstrua. La mujer mía mostrua. ¡Fea! ¡Es fea! Bueno, mira si es fea. Mira si es fea. Mira si es fea. ¡Ay, mi madre! Mira si es fea. Que ahora cuando pasó a octubre me dijo ¡Ay, papi! Porque las mujeres que no quieren algo de ti te dicen ¡Papi! Si no necesitan nada de ti te meten un macerazo. Pero si necesitan algo de ti te dicen ¡Ay, papi! También se ponen con una bata transparente y uno viendo televisión y ella pasando por el frente con la bata transparente. ¡Ay, papi! Yo quiero que te compres una careta. ¿Una qué? ¡Ay, que me compres una careta! Yo creo que una careta. La mujer mía fea de la vieja. ¿Qué quiere una careta? ¡No, no! ¡Compres una careta ahora cajado! Y yo le hago, está bien. Y fui a la tienda de disfraces y le digo al señor ¡Te quiso! ¡Una careta para ella! Y el señor me le dio la gomita de atrás nada más. Una mujer feísima me voy a pasar. Bueno, ahora yo le hago una pregunta. ¿Dónde está la gente de Villalba? ¡Sí! ¿Hay alguien aquí de la de? ¿Dónde estamos de la de? ¡Dale, no, no, no! Mira. La vieja se acaba la mano para darme la casnata. Gracias a Dios que ahí mismo el piloto dijo ¡Ajústense en los cinturones! ¡Que vamos! ¡Aguá! ¡Vamos! ¡Vamos a volar! La aventura ha comenzado ¡Vamos a manejo volar! ¡Vuela, buena, buena! Vamos a volar Vamos a volar La aventura ha comenzado ¡Vamos a manejo volar! ¡Vamos! ¡Vamos! Ese desgraciado piloto atrepao ese avión a 35.000 pies de altura a Maraya, sea mi suerte que yo le tengo pánico a las alturas ¡Vamos! ¡Vamos! Ese piloto llevaba ese avión por ahí para allá volando Maraya, sea mi suerte 70 veces En un momentito ¿Cuánto ha ido a Nueva York? En un momentito llegamos a Nueva York a la aeropuesta de Nueva York allá New York, New York la ciudad de los francacielos Yo me bajo del avión y empiezo en el aeropuerto allá en Nueva York en el aeropuerto a buscar los baños porque por el temor que yo tengo a las alturas esto se me había revuelto todo y yo grave así sudando frío y se necesita un baño necesita un baño urgente y entonces empiezo a buscar los baños allá en el aeropuerto y busque, busque, busque y llegué a un sitio que habían dos puertas una decía woman la otra decía mene y yo dije no, tú serás una para que fume y la otra para que mene ¿Ese es? Gracias a Dios me vino un señor y me dijo no, no, usted va en esta en esta, en esta en esta y me metí para allá adentro y yo me meto ahí entro para el baño con aquel autoblor y aquel calofrío cuando me meto ahí estaban todos los inodoros llenos y yo Maraya se me suelta 30 veces y yo con aquella presión y yo sudó el sudor me bajaba y yo grave, grave, grave y yo subí lo que yo hago aquí ahora para ella se me suelta 70 veces y esperé y esperé pero no salía nadie y yo dije pero yo voy a ir a una de las puertitas de esa del inodoro y yo voy a tocar voy a tocar y fui a una puertita del inodoro y toqué le digo ¿se puede? y me dice no, pero se trata fui a la otra puertita y toqué y yo digo ¿va a salir? y dice no, pero va saliendo mira a ella se me suelta 70 veces hasta que por fin salió uno de un inodoro y yo me metí allá dentro y me sentí allí ¡ah! que felicidad pero la felicidad no duró mucho cuando acabé de hacer lo que iba a hacer miro pa' un lado miro pa' otro y no hay papel digo ¿y ahora qué hago? entonces se me ocurre una idea se me ocurre una idea y yo digo voy a hacer esto voy a cantar una canción y si el concert ya está cerca por ahí a lo mejor me trae papel y se me ocurrió cantar papel con un solo papel y el que está al lado mío me contestó a mí me pasa lo mismo que a usted y el que está al otro lado me dijo ahí está la pared yo no me acuerdo como yo salí de aquel problema ahora sí recuerdo que entré con Mendy en Salsin y me han dado una pera los mosquitos pican 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 con grandísimo unos pican en la cara y amanejo en el uno y el fue el que dijo la mala palabra mira toca otra vez que yo voy a chequear quien fue pican pican los mosquitos pican con grandísimo uno con los pican en la cara y amanejo en el corazón y amanejo oh my god el de la tichera roja en España usted dijo la palabra no 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 porque que palabra fue la que usted dijo no no haremos para el choc de burro toca otra vez toca otra vez que por aquí se llama también pican pican los dos tipos pican con grandísimo con una tica en la cara y amanejo en el ¡MURO! ¡Ay, mord! ¡Apestao! ¡Qué jodidme! De mí, de la tisera de raya ahí ¡Ela ha callao! ¡Ela ha callao! Me desgraciado, me vemos ahorita en el parking ¡MURO! 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 Voy a ir sacando pero que más o menos cuantos están gritando ¡MURO! ¡Pórala otra vez! Pican, pican los botitos pican con grandísimo uno con los pican en la cara y amanejo en el ¡MURO! ¡Con la dura este, este! ¡MURO! 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 Mira, pero viene acá. Ustedes ven que están muy chulados de él. Cántale una canción, a ver si a ellos les gusta más. ¿Usted sabe tú una canción? ¿Alguna canción que va a cantar a ellos? ¿A varios? Sí. Ya lo he pasado, lo he pasado. No me interesa. Tras sufrir y llover, como quedó en el ayer, el ayer, ya olvidé, ya olvidé. Vivo un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y por tu amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado. Qué feliz estoy. Ya todo he olvidado, ya todo he pasado. Ya le dije adiós. ¡Comás. Janejo, Janejo. Janejo, Janejo. Janejo, mira por acá. echo ¡Otra! 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 A mí me contrataron aquí, en el Festival del Niño de la Carna Cinta, para que yo cantara. ¡Ustedes vinieron a verme a mí cantando! ¡¿Cuántos vinieron a verme a mí cantando?! ¡Bien! ¡No, nunca! Vamos a hacer una cosa. Yo voy a cantar una canción y después ustedes, por aplausos, dicen quién canta mejor, si él, o yo, ¿está bien? ¡Otra! 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 Esa es la canción que le trae a todas las mujeres bellas de Villarba. Esa es la canción. ¿Estás tú diciendo que no? Vamos a hacer una cosa. Cuando yo empiece a cantar, cuando yo empiece a cantar, ustedes tienen que gritar y darme un aplauso como si aquí estuviera Ricky Martin. ¡No, no! ¡Chayán! ¡Chayán, Chayán! ¡Chayán! Si aquí estuviera Chayán, ¿está bien? Cuando yo empiece a cantar, aplausos y gritos como si estuviera Chayán aquí. Dale, 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 dale. ¡Chayán! 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 Para mí, mi amor, me está brillando Lidia. Siempre, recuerdo tus besos. Todas las llamas de mi Dios y ala. ¡Ajá! 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 Amén. Para ti, mi amor, me quisiera que recuerde tus versos. Al ladito del cano. Dice así. Amor. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cántate tú otra, cántate tú otra y después yo voy a cantar la otra mía. Ahora que no entes, ven, ven, ven. ¡Vamos, vamos! No hay como el lunes, no hay veces. Cuenta que se busque por más que se escondra. Vuelve conmigo, toditas las luces. Por eso te quiero, por eso te adoro. Te quiero, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso, borracho y angustia. Te lleno de pecho y caricia angustia. No estás dormida, no sientes caricia. Me abrazo a tu pecho, me vuelvo contigo. Al fuego despierto, tú no estás conmigo. 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 No, no estás conmigo. ¡Otra! 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 ¡Ahora que voy a la espera! ¡Ahora que voy a la espera! ¡Ahora que voy a la espera! ¡No tengo trompeta! ¡Ese no es problema! ¡No es problema porque si tú no tienes la trompeta, ¿cómo la vas a tocar en la trompeta? ¡Eh, mira, mira qué casualidad, Maneco! ¡Mira, espérate! ¡Sí! ¡Señores, no toquen la trompeta! ¡Lo que pasa es que no hay trompeta! ¡Ahora que se lo da! ¡Ahora que se lo da! ¡Se está vendiendo hot-off! ¡Celulares, celulares! ¡Ahora que se lo da! ¡Ahora que se lo da! la trompeta no se toca a ti, la trompeta se sopla, se sopla, está caliente, no, no está caliente, la trompeta se sopla para que suene, está bien, pero ¿por dónde la vas a soplar? con la boca, con la boca, con la boca, las trompetas tienen boca, claro que tienen boca, mira, pero yo no le veo los dientes, las trompetas tienen boca pero no tienen dientes, entonces mi abuela es una trompeta, pero no tiene dientes, la trompeta tiene boca, no tiene dientes y se sopla para que suene, ah se sopla, seguro, por la boca, por aquí, por ahí, la voy a soplar, la voy a soplar, eh, 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 tienen que apretar, que tienen que apretar para que suene, no, 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 que apriete duro, los manejos tienen que apretar, sí, una, dos y tres sonó, 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 una, dos y tres ya, 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 ya ¡Vamos! 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 Oye, te quedó lindo. Casi, casi. ¿Te quedó bien? A mí lo que me gusta tocar es jazz. ¡Eh! 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 Hasta ahí estaba todo bonito, ¿verdad? A mí me gusta tocar jazz, jazz. ¿Y tú sabes tocar jazz? Yo sé tocar jazz, pues dale. Yo te acompaño. Dale a ver. Dale a ver. ¡Vamos! 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 Te quedó lindo, papá. Te quedó lindo. Lo que pasa es que él canta canciones viejas. Yo canto canciones modernas. Porque él no se sabe ni una canción moderna. ¿Cuánto se sabe ni una canción moderna? ¿Yo sé canciones modernas? ¡Ah, sí! ¡La cucaracha! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, mi querido pueblo de Villalba! ¡Aplausos para mí! ¡Agraciado! Yo los iba a invitar a un yame en carne frita, ya no me gustan nada. Ahora, aquí está el público compartido. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los viejos aquí? ¿Dónde están los viejos? ¿Dónde están los viejos? ¡Ah, entonces aquí no hay viejos! ¿No hay viejos? Yo tengo una prueba, yo me inventé un sistema de saber si aquí hay viejos o no hay viejos. ¿Hay viejos aquí? ¿Dónde están los viejos? ¡Ah, no hay viejos! Yo me inventé un sistema para ver si aquí hay viejos o no hay viejos. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a cantar unos jingle, unos anuncios antiguos, viejos, retros. El que se sepa el comercial es viejo. El que no se lo sepa es joven. Dame un comercial ahí, viejo. Dame un comercial. commerce. Cereza. Chiffre. Es la mejor cuando se toma más de una. Vaso tras pasoсaborende, como den 55%. no hay ninguna no se engolguen te doyme con sabor y brindemos la buena fortuna y besas Sheifer es la mejor de los seis mamá de una Yo creo que es casi por el pueblo Aquí no había viejo Aquí no había viejo Esto es viejo Choleta aquí Dame otra luz Dame otra luz Pon mi copa llénala Ponme un lleno y otro más Pongo el label en mi copa y volvamos a empezar Pon mi copa llénala Ponme un lleno y otro más Pongo el label en mi copa No hay viejo Nadie se sabe de los jingles Nadie se sabe de los anuncios Aquí no hay viejo No hay que ser millones de 70 veces Tengan cuidado que no cojan polillas los tioscos Hombre hay otro anuncio I'm my my name I'm my name I'm my name Enferno alí como tomamos café Ya lo cojo el café Ya lo cojo el café La cabalito de colar Ponme un grito yo no sé Ya lo cojo el café Ahora el café oro No hay que ser No hay que ser No hay que ser No hay que ser No, aquí no hay viejo Todos son jovencitos Nadie sabe nada ¿Tienes otro anuncio? Choco, 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 chocolate Chocolate Esa luz y delicioso Para toda la familia Para él, para ella y para el que el beso es Choco, 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 chocolate Chocolate cortes Esa luz y delicioso Para toda la familia Choco, 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 no hay lugar ven al ver de una de alta selección ustedes en la tierra ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Cuántas de las mujeres que están aquí han comprado chacletas en la gloria? ¿Cuántas siguen comprando chacletas en la gloria? ¿Cuántas siguen comprando chacletas en la gloria? ¡Halaya 6,7,7 veces! Ya los tenis míos no los traen Bueno, señores, para nosotros ha sido un placer compartir aquí en la noche de hoy con todos ustedes ¡Gracias, Piyalba! ¡Gracias, muchas gracias! Bueno, como ya estamos en época navideña y no sabemos si nos vamos a ver en diciembre ¡Vamos a dar la pasadita aquí para despedirnos! ¡Gracias, se duele! ¡Gracias, Piyalba! ¡Felicitaciones! ¡Gracias, Piyalbainder, realidad cars de puta Pesilla paraunya! Compa, compa, compa yakte pa del año pasado A su mujer no dioIfulla ¡Ella le rompió el ruido! Y de pelo con la puya, con la puya loca, con el güey pilla, en esta Navidad compadre que se ha contado. Y con la puya loca, con el güey pilla, en esta Navidad compadre que se ha contado. Hay una cuna que nadie me la pilla, por más que me esté quieto todo se me perea. Hay una cuna que nadie me la pilla, por más que me esté quieto todo se me perea. ¿Qué te pasa, brother, brother? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, brother, brother? ¿Qué te pasa? Yo me doy un palo desde el año pasado, yo me doy un palo desde el año pasado. Y una cuna desde el año pasado, y no soy bien quitado, hay que desesperado. ¡Buenas noches, Guillermo! ¡Gracias por todo! ¡Gracias! ¿Qué has pasado muy bien? ¡Felicidades, Navidades! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Vámonos, que en la fiesta se acabó! ¡Vámonos, Vámonos, Vámonos, que en la fiesta se acabó! Que no, que no, que no me da la gana Que no me voy de aquí hasta por la mañana La mano, una, la mano Que no me voy de aquí hasta por la mañana Felicidades Villalba Un fuerte aplauso, Manejo Felicidades Villalba Un fuerte aplauso, Manejo Gracias.